Reporte especial para Prensa Extrema, este haitiano que hace seis meses fue muerto, vendido en Haití, enterrado, aparece hoy vivo en República Dominicana, aquí en la Mercedes de la provincia de La Piña, en la comunidad de Batiz. Usted me estaba explicando algo, esa marca, enséñeme ahí, esa marca de clavos allá en Haití, de clavos, que fue muerto dónde, en Haití, de qué comunidad es, para Prensa Extrema, WhatsApp o Noticias y más, es un reporte especial, está en espera de los familiares de este joven. Bueno, mi gente, esta información es gracias al comunicador de la comunidad o de la provincia de La Piña, mejor dicho, WhatsAppo, conocido como WhatsAppo Noticias. O sea, esta noticia ahora mismo está circulando a nivel mundial. El haitiano presuntamente fue muerto en el Iaspín, enterrado, aparece con una marca de un clavo, según las informaciones de los haitianos, y aparece ahora aquí en la República Dominicana vivo. Mi gente, oigan, hay que estar vivo para uno ver cosas raras realmente. Según las informaciones de las personas que están ahí, el haitiano fue enterrado hace seis meses en Haití, en nuestra hermana República de Haití, y fue encontrado vivo en el día de hoy en una comunidad de la provincia de Elías Piña. Esta información ha causado un asombro que ustedes no se imaginan. El joven está ahí, sentado a la espera de sus familiares, los cuales van a ir donde él se encuentra, a buscarlo. Inmediatamente, en WhatsAppo Noticias, cogió la información, la publicó para darla a conocer, no solamente a Elías Piña, sino al país y al mundo. Porque según las informaciones, mi gente, el haitiano fue enterrado hace seis meses, o sea, sin vida, muerto. Y hoy aparece vivo seis meses después de enterrado, aparece vivo en la República Dominicana. Esto ha causado alarma, pánico, entre los moradores de la comunidad de esa zona de allá de Elías Piña. Y mi gente, ya ustedes saben, todo el mundo está con los pelos de punta. Comienzan a preguntarse, a hacerse preguntas, ¿por qué se debe esto? ¿a qué se debe esto? Si fue cuestión de brujería y esas cosas. Y la gente, ya ustedes saben, hay un pánico muy grande en esa comunidad, ya que según las personas que están ahí, compueblanos de ese haitiano, dicen que él fue enterrado en Haití hace seis meses y aparece en la República Dominicana vivo. Ahí ellos están hablando de una marca, de un clavo, cuando fue enterrado en Haití. Y mi gente, ya ustedes saben, esto es gracias a Guasapo Noticias y más, quien recogió la información del presunto haitiano que fue enterrado hace seis meses sin vida en Haití y hoy aparece con vida en la República Dominicana. ¿Cuál será la opinión de ustedes? Yo no sé. Yo, mi gente, oiganme, ay Dios mío, pero hay que ver cosas, eh. Oigan, en este mundo se ven cosas raras, mi gente.